Atención, el siguiente vídeo ha sido realizado grabando como espectador el duelo que dos ingleses tuvieron en Yugo Pro, uno de ellos utilizando un deck de Kaiba Seto y otro utilizando un deck de Yuri, y cogiendo escenas del anime Yu-Gi-Oh! y del anime Yu-Gi-Oh! Arc V. Ninguno de nosotros nos conocíamos y nada de lo que sucedió en el duelo estuvo planeado. El combate fue el que fue, lo grabé tal cual, así lo muestro y esto fue lo que sucedió. Espero que os guste. Por cierto, las letras rosas no es porque es a gay, es una protesta, ¿vale? ¿Qué pasa? ¿Que los hombres no podemos usar el color rosa? ¡Pues toma, rosa! ¡Kaiba Seto! ¡Contra! ¡Yuri! ¡Kaiba Seto! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!